Bueno, muy bien, aquí estamos de vuelta, estábamos charlando con Agrae Cantana, hablábamos un poco de, bueno, de esto, de las series, de la industria audiovisual y demás. ¿Pensaste en el momento que gestaron el marginal que se iba a convertir en el fenómeno que fue después? No del todo, pero sí, digamos, atrás de eso está Sebastián, que tiene un olfato muy preciso y yo me acuerdo que desde Tumberos él se había quedado con las ganas de hacer una segunda temporada en ese momento había discrepancias de para qué rumbo, para qué lado iba a ir esa temporada y no se concretó, después me convocó para hacer el marginal y a mí me gustó la idea de la primera temporada por razones personales no me pude quedar como director, sino que solo como autor y creador y después de la segunda, sí, más o menos ya me imaginaba que, digo, para mí es una serie que se puede como hacer infinitas temporadas, si uno sabe cómo se va a hacer. Eso te iba a preguntar, ¿sos de los que creen que puede haber muchas temporadas en una serie? ¿Viste que a veces uno tiene la sensación, no digo que sea el caso marginal, que vos decís ¿para qué hicieron seis? Si en tres estaba bien. Claro, ¿qué más había para contar? ¿Sos de la idea que, digamos, bien contada, puedes seguir? Yo creo que sí, yo creo que sí y hay que ser honesto también en eso o sea, si vos la estás haciendo, a mí como autor me cuesta todavía y no por una cuestión de principio, ni de hipismo, ni nada me cuesta como hacer algo meramente por el éxito comercial de las cosas Claro O sea, me gusta cuando una serie tiene la capacidad de traicionarse a sí misma y sin perder su público cautivo, refrescarse y ofrecer algo nuevo Eso sí, cuando las series más o menos ofrecen, como el caso de Lost Era más o menos, era igual, se veía todos los capítulos Se le ve la hilacha al negocio y a mí por lo menos me deja de cautivar Creo que al espectador también, en general Uno pide algo nuevo sobre lo mismo, pero pide algo nuevo Y ese desafío de pedir justamente algo nuevo como espectador ¿Qué pasa cuando te llega el proyecto de Tevez? Que también es otro, como decíamos recién de Sandro que la mayoría o muchos conocemos ¿Cómo es el desafío de decir, bueno, qué cuento, por dónde voy cuando el personaje es tan importante y es tan popular, no? Era difícil eso, porque, o sea, qué contar cuando todos sabemos de qué se trata Con Sandro fue más sencillo porque era un mito Él mismo fue un creador de su propio mito Y con Tevez me pareció que lo que nadie conocía o que la gente creía conocer era que él venía de un barrio pobre, era lo único que se sabía Me parecía como el lugar menos polémico, por un lado Y por otro lado el menos conocido Eso fue una decisión, de hecho Tevez a mí me parece una serie como muy difícil de hacer otra temporada Eso te iba a preguntar, vos decís que no da para otra temporada Habría que sentarse a cranear un montón y pensar un montón porque la verdad es que es un mundo muy rico el que se cuenta ahí Si yo lo hubiera, si de movida uno hubiera sabido que estaba construyendo algo para tener otras temporadas Se hubieran contado otras cosas o más cosas dentro de ese universo Pero a mí me parecía que esa porción de vida era la más desconocida de Tevez Después se convirtió en un jugador, en una persona mayor, más controversial, menos controversial Esa parte, la verdad es que todos creían conocerla Pero nadie sabía lo que era el fuerte Apache en los 90 En una época de neoliberalismo al mil por mil Hubo mucha gente que pensó que era una serie que ocurría contemporánea Me acuerdo que había gente que teníamos que poner los años que eran en carteles Porque no entendía Si se entiende en su marco, para mí la serie está muy bien lograda En la elección de qué pedazo de la vida contar Y la contrafigura, no sé si la contrafigura, pero la historia paralela del uruguayo Del personaje, Danilo, jugando ahí los dos nenes Y es que había que darle un poco más de volumen Si no uno termina siendo una crónica de los hechos Y nada más, un efemérides y nada más Había que darle un peso, un melodrama Y también el contrapeso del personaje Bueno, sí, hay uno que sale Pero también hay algunos que no salen Que es para mí una de las cosas más interesantes que tiene esa serie Esto de decir, viste que siempre está esta cosa Y hay estos días que está toda esta polémica De la pobreza, la no pobreza, de dónde saliste Digo, en este caso ves dos pibes de un mismo lugar Y tuvieron destinos muy distintos Sí, los dos podrían jugar, los dos estaban destinos Y la habilidad para jugar al chico no estaba Porque no es que uno era claro Y los dos estaban destinos Claro, con algún razonamiento uno debe decir Bueno, estos pibes están muertos antes de arrancar Y sin embargo, cada uno tomó un camino distinto Sí, también hay uno que tiene contención familiar Eso te iba a decir, que también está ahí como muy fuerte marcado eso Y en nuestra sociedad todavía la familia sigue siendo un lugar de mucha contención Sí, es importante Sí, total Es muy difícil criarse solo Y más en un lugar donde nadie te cuida Ni el Estado, ni tus padres Ni la sociedad, nada Sí, sí, donde pareciera que a veces la vida no tiene mucho valor No Entonces decís que no le ves posibilidades Nunca digas nunca Pero hoy por hoy pienso eso Que es difícil, por lo menos es muy difícil Hay que ponerse mucho a pensar Y también hay algo Que yo lo aprendí un poco de la industria audiovisual inglesa Que hay que saber retirarse a tiempo Claro Entiendo Porque te ves, la temporada 1 le fue muy bien Entonces hay que estar a la altura Claro O no presentarse Sí, claro Uno tiene que jugar para ganar Es difícil eso, pero es un poco así Entonces también tiene que ser algo que a mí en lo personal Me satisfaga de hacer Y no hacer una segunda temporada solo porque a la primera le fue bien Claro, entiendo Bueno, Puerta 7 Hay mucha expectativa con Puerta 7 Sí, está buena Porque se meten un montón de temas que entre comillas son polémicos ¿Cómo te llega la propuesta? ¿Cómo empezaron a gestar el proyecto? Yo lo conozco a Patricio Vega Que es el guionista de la serie Él tiró mi nombre porque Polka lo había contratado para escribir los guiones Él tiró mi nombre ahí Me llamaron de Polka Empecé a hablar con ellos Me pareció que la propuesta era Era un desafío Primero yo tenía ganas de trabajar con Polka Que nunca había trabajado Me parece una productora grande Si bien es una productora de telenovelas en su mayoría Me parece que es una productora grande Y tenía ganas de trabajar solamente como director Porque en Tevez había hecho todo Que los guiones, que esto, que el otro Tenía ganas de dedicarme solamente a dirigir actores A la imagen, qué sé yo Aunque después terminé haciendo siempre Por mi forma de ser Metiéndome un poco en todo Yo estoy contento la verdad con la serie Muy contento Es súper sólida Logré algo en la imagen Que había buscado hace tiempo Pero esta urgencia de filmar nunca me lo permitía Vamos, yo tuve entre 8 y 10 días de rodaje por capítulo Cuando venía teniendo la mitad, por ejemplo Muy bien Eso me hizo conocer como aprovechar el tiempo O sea, lograr otra imagen En lograr una cosa más prolija En la imagen Que de lo que venía logrando hasta el momento Desde ese lugar estoy contento Los actores son fantásticos Me gusta todo Me gusta el abordaje Que le pude dar desde la dirección Al tema de las barras Para que no sea remanido Para que no sea El marginal Pero en las canchas de fútbol ¿Viste? No quería como repetir Claro, no copiarte Bueno, que está un desafío eso Porque, digamos Vos tenés Tenés una manera muy interesante De contar Entre comillas Digamos, cuestiones marginales Pero el tema es Cómo no copiarse a uno mismo Cómo que no terminaba Diosito En la barra brava De no sé qué Exacto Digamos, ahí está Ahí está el desafío El que vaya a ver Puertas 7 ¿Con qué se va a encontrar? Con una serie muy bien hecha Con unos personajes adorables Y con un mundo ¿Viste? A mí me gusta la idea De armar mundos Más que imitar a la realidad Me parece que ya la realidad Poco agraciada Como para andar Recreándola nuevamente Es un mundo Es un club de fútbol Con una identidad muy particular Es una sociedad Se va a encontrar Con una serie muy entretenida Que sí, habla de los barra bravas Pero sobre todo Habla de un club de fútbol De la historia de un club de fútbol Y de cómo la corrupción De alguna u otra manera Nos salpica a todos ¿Viste? En esa serie nadie resiste un archivo Ah, mira No hay santos en esa serie No hay santos Y están todos De alguna u otra manera Acostumbrados a vivir con la corrupción Y a convivir con las barra bravas Y el personaje de Dolores Fonsi Porque a mí me da mucha intriga Cómo cuadra justamente Una mujer que va a estar A cargo de la seguridad ¿No es cierto? Y el por qué la elección De contar la historia También digamos con ella Como protagonista A mí me parece que Está buenísimo Que una mujer esté al frente De esa lucha Que es un poco nihilista Yo no quiero Como le dicen ahora Ahora le dicen spoiler Pero mira No me cuentes el final Claro Cuando era chica No me cuentes el final Claro, claro No quiero contar el final de nada Pero el derrotero Del personaje de Dolores Es súper importante Súper interesante No hay una idealización No hay una idealización De la mujer empoderada Que eso está buenísimo Pero a la vez Sí hay una mujer Al frente de todo Eso es interesante también Pero hay un oráculo Ahí de alguna otra manera Hay un mundo Donde viven todos estos personajes Que a mí me gusta Me gusta mucho Haber recreado Inventado Ese mundo Donde transcurren las cosas Que no tiene tanto que ver Con la realidad Sino que es una propuesta diferente No está basado Ni en hechos reales Como venía haciendo Tevez o Sandro Ah, ok Está bien Digamos, es una idea original No es el mundo de las barras Que uno conoce ya por la televisión Son otro tipo de barras bravas Tiene sus particularidades del caso Es una apuesta muy fuerte De parte de Netflix Porque la verdad es que veo Que le están dando Sí Una promoción enorme Sí, sí Creo que es porque Quiero creer Que es porque confían En el material y en la serie Así que yo estoy muy contento Con la fotografía Tuve la oportunidad De trabajar Con un fotógrafo Que yo ya admiraba Que es Biasi Con el que Que había venido del cine Él Creo que era su primera experiencia En televisión también La verdad es que estoy Como muy contento también Pero bueno Quería tener solo esa experiencia No era mi interés Hacerme el director De una serie Claro De muchas temporadas Claro Porque una temporada Y meterte en el mundo del fútbol Por más que sea ficción No te da como un poco Viste que Con algunos temas Uno termina como triturado Porque todo es blanco-negro No hay como mucho Claro, claro, claro Viste Y en el fútbol no se escapa eso ¿No? Digamos, o sea Nada No hay tanto fútbol Yo creo que es una serie Más política Ah, mira Habla de la política Dentro del fútbol Ah, ok De los vínculos de la política No, es el comportamiento político De un club de fútbol Ah, ok Es la política dentro de un fútbol Perfecto Donde hay un presidente Perfecto Donde hay un tesorero Donde hay una persona Encargada de la seguridad Digo, hay roles Que se parecen mucho A un gobierno constituido Ah, mira Es una micro sociedad Que si bien tiene referencias A la Argentina No es una serie Que sea como Con esa contundencia De que esto que está pasando Es verdad Ok Me gustó la idea De inventar un mundo de cero En un punto Claro Eso me gustó Igual es fuerte ver Lo que se vio como promo La parte de Maradona ¿No? Eso es increíble ¿Cómo fue esa grabación? ¿Cómo fue tenerlo a Diego En este proyecto? ¿No? Yo no estuve ahí Fue una promoción Que sé que dirigió Luis Ortega Yo no estuve presente Me dio mucha envidia No de la sana Envidia seca De poder haber De haber podido estar Con Maradona Pero bueno La verdad es que me parece Una jugada súper estratégica De parte de Netflix Porque le primereó Maradona A Amazon Claro, bueno Es una mojada de oreja Es una mojada tremenda Atómica Atómica, la verdad Muy bien Muy bien hecha Porque está hecha Con mucha Con mucho nivel Claro, total Me pone contento Me pone orgulloso Que el Diego Este vistiendo La camiseta De un club Que se me ocurrió a mí Claro Eso es como Muy divertido Creo que es una gran apuesta Esa de tener la Maradona Pero habla del fútbol Y no habla De lo que ocurre Dentro de la cancha Eso es lo interesante Habla Me parece que la gente Va a descubrir Montones de manejos Sobre los cuales Tenía prejuicios Y desconocimiento Porque no es que hay Buenos y malos Es un poco más compleja La cosa Es mucho más complicada A mí Esa cosa De que hay buenos Y malos Nadie es tan bueno Ni tan malo En la vida Yo siempre digo Nadie es tan bueno Ni tan malo En la vida Hasta los niños Totalmente Claramente Gracias por haber venido Gracias por haber venido ¿Qué viene para adelante? ¿Tenés algo ya en mi carpeta? Sí Yo tengo ganas De hacer una serie propia De terror Estoy como trabajando En eso Quiero meterme en el género Mirá Algo que Poco Se vio alguna cosa en cine Pero muy poco Yo fui un admirador De chicos De Anorcio Y Baño Sí Claro Bueno Y series anteriores Tenía una cosa muy loca El señor Que era Vos sabías que las pasaba En la tele Y las quemaba No hay copia Vos no podés ver Yo estuve buscando No sabía que las quemaba Pero no hay nada Las quemaba Él era Te las daba al canal Las emitías Y se llevaba a las latas Y las quemaba Un personaje Por eso es muy difícil Es un gran personaje Yo me crié con eso Y me crié con el cine de terror En los 80 Como un poco nos criamos todos Está como de vuelta ahora Por lo menos hay películas Que se estrenan en los cines grandes Y demás Como generando otro lugar Y es más Actores también de nombre Que se suman a estos proyectos El terror con Boca Es un género Yo voy al cine A ver películas de terror Y está lleno de pibes De adolescentes Hay algo que es popular Y que está bueno Aprovechar De ese visto bueno De que hay algo de terror Le voy a dar una chance Y estar a la altura De las circunstancias Tengo ganas de hacer algo Que esté bueno Es una apuesta de mi parte Y a la vez también Es algo que siempre soñé Hacer Le pregunto una más Que hoy corría Así como También como noticia Que se decía Que había la posibilidad De filmar el Eternauta ¿Te interesaría? ¿Te gustaría dirigirla? A mí me llegó Esa propuesta Hace muchos años Después de Tumberos Me acuerdo que con Tinelli Me había dicho Yo soy fanático del cómic Me parece un cómic fantástico Habría que súper Contra mega actualizarla Eso te va a decir Cómo puede funcionar En la tele de hoy Solamente que la hagas Para que ocurra En la época que ocurrió O sea Que fue allá Por los últimos años 60 Bueno o sea Al principio Era un proyecto Que me encanta Me encanta la ciencia ficción Y bueno Nada Me acuerdo que me convocaron Para hacerlo Después se pinchó Y después ya No pensé nunca más En eso Sé que hay otro director Trabajando en eso Me parecería buenísimo Que alguien haga Un trabajo con eso Porque la verdad Que es una obra maestra El trabajo de Oestergel Y está bueno Que quede plasmado En una serie de televisión Pero bueno También sé que hay que darle Una vuelta de tuerca Muy importante Porque es una historia vieja Sí, claramente Gracias por haber venido Gracias por la invitación En la charla Adelán Canta No pasó el programa Ya saben todo De Puerta 7 Para verla ya Ya se estrena All right